Buenas tardes, vamos a iniciar la audiencia número 36 en este 191 periodo ordinario de sesiones. Esta audiencia está titulada Situación de los Pueblos Indígenas, Aikofan, Anduas, Shuar, Cieco Pai, Siona y Guanti. Le doy una cordial bienvenida a los representantes de la sociedad civil, tanto los que están presentes acá en la sala como quienes nos acompañan en forma virtual. Bueno, quisiera presentar acá a la mesa principal. Mi nombre es Estuardo Ralón, soy comisionado y relator de personas privadas de libertad. Me acompaña el relator temático para pueblos indígenas, el comisionado Arif Vulcan y en el transcurso de esta audiencia se incorporará el comisionado Carlos Bernal Pulido, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana. Quiero adicionalmente indicar que este año se celebran los 65 años de trabajo comprometido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Esto gracias al interés y pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos, han acudido a la comisión solicitando protección, solicitando justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia, con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones, indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representa. Posteriormente, en la medida de lo posible, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen en subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. En esta audiencia vamos a tener una distribución del tiempo donde otorgaremos a la sociedad civil 30 minutos. Habrá un reloj en la pantalla para llevar el control del tiempo. Posteriormente, la Comisión Interamericana contará con un tiempo de 30 minutos para hacer comentarios o preguntas. Devolveremos posteriormente la palabra a la sociedad civil por 27 minutos para que el cierre de la sesión se dé al final por parte de la Comisión Interamericana. Así que, sin más, una cordial bienvenida y le traslado a la sociedad civil la palabra por 30 minutos. Adelante. Sí, buenas tardes. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me llamo Julio Cusurichi Palacios. Soy indígena del pueblo chipivo galardonado con el premio Holman Price, integrante del Consejo Directivo de AIDESET, también parte del Grupo Internacional de Trabajo sobre el tema de pueblos indígenas de elemento y contacto inicial. Comisionado, estamos aquí varios pueblos y nacionalidades transfronterizos de nuestros países de Ecuador, Perú, Colombia, como las nacionalidades de Andúa, Chico País, One Peace, Chuararután y Aikofán, Siona, AIDESET, juntos con Amazon, Frontline, Amazon Watch y la Comisión Interamericana de Justicia-Paz. Además, hemos solicitado a esta audiencia con el objetivo de informar, visibilizar y llamar la atención sobre la situación de los pueblos y naciones originarias transfronterizas, así como los pueblos indígenas en el aumento y contacto inicial. Comisionados, es urgente que los estados de Ecuador, Perú, Colombia, adopten medidas coordinadas, efectivas, adecuadas para garantizar el derecho a la libre determinación de nuestros pueblos según obligaciones derivadas en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de los Derechos Humanos y de las Directrices de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en el aumento y contacto inicial. Estamos aquí para dar cuenta las graves vulneraciones de nuestros derechos que vivimos como pueblos transfronterizos en cuanto a grandes, cuatro grandes aspectos, la vulnerabilidad y la presión de los territorios y la vida de los pueblos indígenas, así como los pueblos indígenas, contacto inicial en la cuenca amazónica y de Gran Chaco. Vamos a tomar la palabra varios dirigentes de Colombia, Ecuador y Perú, y a continuación paso la palabra a Ángel González de Amazon Online. Muchas gracias. Gracias, honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Ángel González, soy defensor de derechos humanos, parte de la organización Amazon Frontlines. En esta audiencia temática queremos proponer la situación de pueblos y naciones originarias transfronterizos de la Amazonía y la necesidad urgente de que los estados de Ecuador, Colombia y Perú puedan establecer medidas urgentes de protección y atención a estos pueblos para garantizar su libre determinación. En ese sentido, el enfoque de la libre determinación permitirá entender que estos pueblos indígenas fueron fragmentados por las fronteras internacionales y fragmentada su continuidad histórica de sus territorios, generando impactos negativos en su vida, en sus territorios y poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Entiéndase, señores comisionados, pueblos o naciones que son originarias, que mantienen dinámicas locales, que traspasan las fronteras nacionales entre los estados-nación y entienden sus territorios desde una perspectiva integral. En la mayoría de los casos, sus territorios no se corresponden con la división político-administrativa de los estados nacionales. Sin embargo, han sido violentados desde la época colonial. Con la invasión española y portuguesa y el establecimiento de los estados nacionales, se produjeron gravísimas violaciones que no han sido reparadas. En el siglo XIX y XX, entre los pactos entre funcionarios estatales, misiones religiosas y empresarios, se justificó la esclavitud y la explotación por la extracción de caucho, pieles y todo lo que determinaba la Amazonía para las rentas de las élites que formaron los estados nacionales. Se establecieron la extracción de exploraciones de petróleo y luego eso generó el despojo y desplazamiento y más tarde el narcotráfico y el establecimiento de minería como fuentes de financiamiento para grupos armados irregulares que miran en las fronteras lugares de evasión y refugio. En ese entendido, los estados con las fronteras, desde los conceptos de soberanía y seguridad nacional, han justificado la desatención estatal y el olvido estatal, la imposición de sistemas jurídicos contrarios a las cosmovisiones de los pueblos indígenas y eso ha afectado gravemente su libre determinación. Entre las fronteras de Ecuador, Colombia y Perú existen 18 pueblos indígenas ubicados en las regiones de las cuencas del río Putumayo, Napo y en las cuencas del río Pastaza, Marañón, Santiago y Morona. Estos han mantenido relaciones materiales y espirituales por miles de años con formas de organización social y ejercicio de autoridad que basan su cosmovisión y relaciones estrechas en sus territorios y han recibido violaciones que son históricas, problemáticas y multidimensionales que referirán acá a los líderes indígenas. La CIDH en 2019 ya reconoció la situación de urgencia y gravedad en la que se encuentran estos pueblos y naciones indígenas originarias y particularmente los pueblos en aislamiento y contacto inicial y la necesidad de establecer medidas urgentes. En el 2021 la CIDH también reconoció ya el derecho a ser transfronterizo a partir del artículo 32 del Convenio 169 de la OIT, particularmente por la continuidad histórica que tienen sus cosmovisiones y territorios y reconoció que las fronteras dificultan su comprensión de las dinámicas y relaciones que hay tanto culturales como territoriales y sociales. Sin embargo, la CIDH aún sigue nombrando en algunos de sus informes como pueblos transnacionales o binacionales, poniendo énfasis en la identidad y rol de los estados-nación y no en la identidad y rol de los pueblos originarios. Por eso en esta audiencia animamos al uso del concepto transfronterizo para referirnos y rescatar la noción de pueblos originarios y enfocarnos entonces en la violación sistemática y multidimensional que no corresponde a un estado sino a tres estados en su conjunto, en este caso a Ecuador, Colombia y Perú, que ha colocado a los pueblos indígenas en condiciones sistemáticas de olvido estatal, de marginación y empobrecimiento, que ha impuesto patrones de militarización y seguridad nacional y que ha establecido mecanismos de titulación de territorios que despojan y crean áreas protegidas, estableciendo también sistemas de extractivismo sin el respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado y además ha dejado que emerjan economías ilícitas vinculadas al conflicto armado colombiano y al avance del crimen organizado vinculado con el narcotráfico o minería extorsión que pone en peligro su libre determinación. Así pedimos a los comisionados de la CIDH que puedan reconocer esta situación de pueblos transfronterizos, sus territorios y sus relaciones, particularmente sus cosmovisiones y vínculos ancestrales. Este enfoque permitirá superar las divisiones nacionales y proteger sus modos de vida y su continuidad cultural. Muchas gracias, señores comisiones. De igual manera, vamos a escuchar también a una mujer desde el territorio, desde Colombia, a Brigitte Escobar. Adelante, hermana Brigitte. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Brigitte Escobar Pia Guaje, indígena Siona, en este caso en representación de nuestra Asociación de Cahildos Indígenas del Pueblo Siona, que somos 12 comunidades y nos encontramos a Riberas del Río Pucumayo, en frontera con el Ecuador y Colombia. Nosotros nos identificamos como gente de Chagri y Yajé, entendiendo que la espiritualidad es nuestra base fundamental para garantizar nuestra vida y pervivencia en el territorio. Antiguamente, nuestra estructura de gobierno propia se orientaba desde la palabra y orientación de los abuelos y de las abuelas, entendiendo que ellos son los que nos permitían mantener la armonía en territorio, pero que sin embargo, con todas las situaciones de contexto de violencia que nos hemos visto y vivido en territorio, iniciando por esto también de la estructuración y conformación de los estados de forma violenta que atentaron contra nuestra vida y pervivencia de los pueblos indígenas y que hoy nos encontramos en zona de frontera con toda esta terminología que utilizan los estados, han afectado evidentemente nuestras prácticas de identidad cultural, disminuyendo nuestra población y nuestras garantías de vivir acorde a nuestras prácticas en nuestro territorio. Hoy existen datos estadísticos de los estados en donde dicen que la población indígena que nos encontramos en zona de frontera, para el caso de Ecuador son 316.754 personas, para el caso de Perú 96.002 personas y para el caso de Colombia 25.273 personas, para lo cual nosotros hacemos referencia que son estadísticas que no son reales porque no se realiza un debido procedimiento por parte del estado y los gobiernos porque no llegan a los territorios y las estadísticas de lo que ellos sacan son informaciones no reales porque no se respeta una estructura de gobierno propio y no hay una articulación con las autoridades que vivimos en territorio. Somos víctimas del estado porque han permitido que exista la presencia de un actor armado y más en las zonas de frontera que nos genera mayor vulnerabilidad, mayor riesgo. Las ciudades multinacionales también han generado afectaciones en territorio porque no han logrado entender nuestra conexión con el territorio, cómo concebimos la relación de la vida con el territorio y cómo la espiritualidad sigue siendo una parte esencial para garantizar nuestra vida y pervencia pero que incluso así los gobiernos siguen sin entenderlo. En 2016 se firmó un acuerdo de paz en el estado colombiano en donde tuvimos la esperanza de que las situaciones en territorio cambiaran pero no fue así. Hoy la situación en territorio por el conflicto armado se ha agudizado, se ha reestructurado, las formas de reclutamiento también han sido reestructuradas, nos seguimos encontrando en riesgo de exterminio físico y cultural que incluso el auto 004 de 2009 para el estado de Colombia que lo ratifica la constitución sigue estando latente y los estados y los gobiernos no prestan atención a las personas que vivimos en las comunidades y no se realiza un debido procedimiento con las autoridades y nos dejan a un lado. El estado no garantiza los derechos básicos para garantizar nuestra vida y pervivencia en territorio, por tanto nuestra vida... Gracias. Ahora solicitamos la palabra a Justino Pia Guajé de la Nacional Psicopaic. Adelante. De hoy en los países, vamos a Lucía Guajé. Señores comisionados, compañeros y compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Justino Pia Guajé, soy de la Nación Ciecomaña. En nombre de estos pueblos transfronterizos, en esta ocasión quiero elevar la voz de estos pueblos respecto a la seguridad jurídica de los territorios indígenas como garantía de pervivencia física y cultural. Todos estos pueblos no superamos más de 2.000 habitantes cada uno. En este marco haré referencia respecto a derecho al territorio y seguridad jurídica. A pesar de la existencia de territorios ancestrales, la falta de reconocimiento legal y los obstáculos burocráticos han dejado a muchas comunidades sin protección de sus territorios, lo que ha facilitado la invasión y explotación de sus tierras y territorios. Después de la segunda mitad del siglo XX, los estados establecieron modalidades de espojo y arrinconamiento a los pueblos indígenas. En Ecuador se procedió a titular territorios bajo el nombre de comunas o comunidades indígenas, a nombre de sus líderes, bajo el nombre de también de campos, haciendo referencia de los campos petroleros. En el caso de Perú, como comunidades nativas y en el caso de Colombia, como resguardos indígenas. Todas estas modalidades lo hicieron desconociendo la extensión y espacio de vida de sus territorios ancestrales, de tal forma que en el siglo XXI los pueblos indígenas se han visto entrampados en procedimientos burocráticos para solicitar la ampliación o restitución de los derechos territoriales. Asimismo, en el siglo XX, se aprecia que los estados avanzaron con políticas de conservación que desconocieron la existencia de estos pueblos, creando áreas protegidas, parques nacionales, reservas, a las que les dieron la categoría de propiedad de los estados, con inscripción en los registros de propiedad o de catastros, sin respetar la posesión ancestral ni formas de organización social de su legítimo derecho de propiedad ancestral. En este caso, la nación Ciecopain, tenemos una lucha judicial tanto en Ecuador como en Perú para exigir el respeto a la seguridad jurídica de su territorio ancestral. Fuimos divididos por la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, obligados a desplazarse. En Ecuador, nuestro territorio fue convertido en reserva de producción jornística cuyaveno y en Perú, en parque nacional huepi y la reserva comunal aerobain. A pesar de tener una sentencia judicial en Ecuador que ordena la titulación, no se ha cumplido por falta de voluntad, en este caso, del Ministerio del Ambiente. En Perú, el proceso de ampliación de los territorios tiene que ajustarse a la ley de comunidades nativas y la ley forestal, que ordena que se deben clasificar los suelos y entregarse en propiedad solamente la tierra apta para la producción, mientras el resto se entrega mediante excepciones en el uso. Desde el 2022-21 impusimos una acción de amparo y hemos tenido que apelar varias veces en el proceso y recién en octubre del mes pasado obtuvimos una sentencia favorable que ordena la titulación integral, pero el Estado peruano tuvo que apelar la sentencia. Misma situación con los hermanos Aico-Fan. El Ministerio del Ambiente alega la inexistencia de un instructivo de adjudicación dentro de áreas protegidas. La comunidad Aico-Fan de Sinangüe quedó incluida dentro del Parque Nacional Cayambecoca y desde el 2021 ha solicitado la adjudicación sin tener una respuesta hasta la actualidad. Para Colombia, los cofan, además de tener que esperar los resultados de los procesos de restitución de derechos territoriales, tienen que exigir respeto a su libre determinación por la imposición de partes nacionales. En conclusión, la falta de seguridad jurídica y el reconocimiento de sus propias formas de gobernanza ponen en riesgo la desaparición cultural de estos pueblos milenarios. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a escuchar al hermano Wider Guaramac de Aico-Fan. Mi nombre es honorables comisionados. Muy buenas tardes. Mi nombre es Wider Guaramac. Soy presidente actual de la comunidad Aico-Fan Sinangüe de la nacionalidad Cofan, fragmentada entre la frontera de Ecuador y Colombia. Voy a hablar sobre las actividades extractivas petrolero y minero que han afectado nuestros territorios y han violado nuestros derechos al consentimiento previo, libre e informado. Desde la mitad del siglo XX, las petroleras en la Amazonía han ocasionado el desplazamiento de los pueblos indígenas y distintas violencias. Hasta el día de hoy, eso permanece generando afectaciones en nuestros territorios y en nuestros vínculos con la selva, con todo este espacio sagrado que tenemos en nuestros territorios. Estas actividades, además, han permitido que otros problemas permanezcan, como por ejemplo en Putumayo, la precisión de actores armados. En la actualidad, los datos muestran que las concesiones petroleras a empresas internacionales en Colombia alcanzan un 70%, en Ecuador un 60% y en el Perú un 33%. Esto ha avanzado sobre yacimientos que están conectados a nuestras principales fuentes de agua. Número uno, la cuenca del Putumayo, entre Ecuador y Colombia. Número dos, la cuenca del Marañón, que justamente está al norte del Perú. Existe un sistema de transporte de petróleo que nos afecta a los pueblos transfronterizos que funciona mediante acuerdos internacionales. Por ejemplo, el oleoducto transandino colombiano desde 1969, el oleoducto norperuano desde 1977, el sistema del oleoducto transecuatoriano desde 1972 y desde el 2001 el oleoducto de crudos pesados. Toda esta infraestructura petrolera ha producido millones de barriles de petróleo que para nosotros los pueblos indígenas en cualquier espacio del planeta es significado de muerte, porque no hay ninguna reparación, solamente la contaminación que sufrimos directamente los pueblos indígenas. Entre el 2015 y 2016 se avanzó con la construcción del oleoducto binacional mediante un convenio entre Amerisur y Petroamazonas. Esto afectó gravemente a la comunidad indígena Kichu, Asiona, San José de Huizuyá, a la que no se consultó ni se obtuvo el consentimiento, afectando sitios sagrados que generaron la muerte de un mayor sabedor. Desde el 2021 se promulgó el decreto 95 y el decreto 151 que extendía las concesiones mineras y petroleras en los territorios indígenas y que fue nuestra cauta para el paro en junio del 2022 y el gobierno se comprometió a una moratoria en las actividades extractivas y a generar auditoría. Sin embargo, nunca se cumplió. En las provincias de Pastaza y Morona, Santiago, donde se encuentran los Anduas, los Shuar y otras cinco nacionalidades indígenas, se establecieron procesos de exploración de petróleo y en 2012 se aplicó el decreto 1247 que regula la socialización de los proyectos que es contrario a nuestra consulta previa, libre e informada. Y este decreto sigue vigente con el objetivo de avanzar con los bloques petroleros de la Ronda Suroriente, aproximadamente para 16 bloques. Los hermanos One Piece, Achuar, Andúa en Perú han resistido a los procesos de explotación de petróleo. Sin embargo, son víctimas de altos niveles de contaminación. Hasta el 2023 se han contabilizado tres mil cuatrocientos cincuenta y dos zonas afectadas. Ahora me gustaría puntualizar un poco en el tema de actividades extractivas de minería. En nuestra comunidad Cofán Sinangüe, a pesar de que se ganó una victoria histórica, el Estado no quiere cumplir su la sentencia, no quiere revetir las concesiones mineras y restaurar las afectaciones que generaron estas empresas mineras. En Morona, Santiago, las comunidades Shuar se han visto afectadas por la llegada de empresas mineras que tienen la veña del Estado. En el sur, nunca se realizó consulta previa, libre e informada en los proyectos Mirador, Fluta del Norte, San Carlos, Pananza y Guarins en las comunidades Shuar. La Corte Constitucional en Ecuador y el Comité de la OIT dieron la razón al pueblo Shuar Arutan, Peixá, que reclamó la violación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en relación a los proyectos mineros a gran escala de cobre, Pananza, San Carlos y Guarins. Sin embargo, las empresas establecen estrategias para dividir el tejido social. Recientemente, la empresa canadiense Solaris, encargada del proyecto Guarins en territorio Shuar, anunció la entrega de su estudio de impacto ambiental con el fin de avanzar a la siguiente fase de exploración y explotación. Esto en medio de la crisis organizativa y división social de la FISH, que fue causada por la presencia de este proyecto minero en su territorio. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar la palabra de Braith Pérez de la Nacionalía One Piece. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Honorables comisionados, mi nombre es Braith Pérez, FAMU, fundador del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. Los pueblos transfronterizos estamos afectados por diversas economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, deforestación, así como la presencia armada irregular alrededor de estas provocando casos de amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos. Un caso particularmente grave es el de las fronteras de Colombia, que pese a haber firmado acuerdos de paz, mantiene un contexto de violencia y criminalidad generalizada que ha traspasado los límites fronterizos, afectando también comunidades y territorios en Ecuador y Perú, generando redes transnacionales de crimen organizado que se dedican a actividades ilícitas y afectan de manera significativa la vida y territorialidad de los pueblos indígenas transfronterizos. Investigaciones recientes demuestran que los cultivos de coca que se habían registrado en territorios de Perú y Colombia empiezan a avanzar a gran parte del Ecuador. Ahora me gustaría hablar específicamente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, honorables magistrados. Los One Piece somos un pueblo transfronterizo con los pueblos Suar de Ecuador. Nosotros vivimos en este territorio más de 7 mil años. Los One Piece tenemos una extensión geográfica de un millón trescientas veintisiete mil hectáreas. Somos dieciséis mil One Piece. Sin embargo, antes de la constitución de los estados nacionales, nosotros hemos sido un solo territorio con los hermanos Suar de Ecuador. Una sola territorialidad, una sola cultura, una hermandad, una unidad territorial. Sin embargo, los conflictos armados del cuarenta y uno del ochenta y uno del noventa y cinco agravaron una situación fuerte que nos enfrentaron entre nosotros, entre hermanos, sin saber nosotros ni para qué nos enfrentábamos. Actualmente estamos sufriendo dos graves casos. Las concesiones mineras autorizadas por el gobierno del Ecuador en territorio Suar, sin consentimiento de estos pueblos, está afectando gravemente a los Wampis Aguajún que vivimos en el sur, en territorio de Perú, con contaminación relave de estas grandes mineras que están asentadas en territorio Suar. Esa es una gran amenaza para nosotros. La otra situación grave es la pretensión de construir por el gobierno de Ecuador una hidroeléctrica en el río Santiago, en territorio Suar, que si en una situación complicada sería una catástrofe para nosotros los Wampis que vivimos en el sur de Ecuador, en territorio de Perú. Esos son casos muy graves que quisiéramos hacer presente a la Comisión Interamericana, señores magistrados. Nosotros los Wampis nos constituimos en 2015 en gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. Esto no significa que nosotros pretendamos dividirnos y separarnos del Estado peruano. Más bien es fortalecer los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado como Perú en los derechos internacionales como pueblos indígenas, como en este caso los Wampis. Estamos nosotros en el Perú no reconocidos en la Constitución Política como pueblos. Por eso es que hasta ahora no hemos podido inscribirnos en los registros públicos para poder encontrar nuestra persona jurídica. Y tampoco nosotros estamos pretendiendo no titularnos por comunidades, sino como un título global, colectivo, territorio integral de una área tradicional de este millón trescientas veintisiete mil hectáreas, señores magistrados. Estamos planteando esto ante ustedes para que tomen en cuenta y tomen acciones sobre estos planteamientos que estamos haciendo como gobierno territorial de la nación Wampis. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, honorables comisionados, como galardonado del premio Goldman, país y dirigente de AIDESET. Quiero expresar que en las fronteras amazónicas entre Perú, Brasil, Bolivia y Colombia y Ecuador, existen pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, pueblos indígenas transfronterizos, quienes viven enfrentando amenazas por actividades extractivistas e ilegales, vulnerando la supervivencia de sus vidas y sus territorios y sus derechos colectivos y humanos. Entre el Perú y Colombia hay tres pueblos indígenas, señores de la comisión, que están en la frontera y existen pueblos indígenas panos en las reservas solicitadas Atacuari en las cabeceras de río Cutabé y segmentos del pueblo ticuna en aislamiento y contacto inicial en la reserva indígena solicitada Pupuña del lado de Colombia. Es posible que haya otros pueblos en aislamiento relacionados con el pueblo muruy en el resguardo en el lado de Ecuador. También en el Perú y Ecuador se encuentra el corredor territorial Yasuní-Napotigre en una de las zonas más biodiversas del mundo en la que habitan por lo menos cinco pueblos indígenas oficialmente reconocidos por el Estado peruano que la reserva indígena solicitada Anapotigre también y otras fuera del corredor como los pueblos en aislamiento, ¿no?, que están alrededor de Río Pastaza, Curaray, Río Corrientes. Del lado de Ecuador, señores de la comisión, los pueblos en aislamiento transfronterizo habitan en el Parque Nacional Yasuní y la tierra indígena del Huaróni, Huaróni, en la zona intangible, de Notegari, Taromenani. Estos pueblos están oficialmente reconocidos tanto por el Estado peruano así como el Estado de Ecuador y habitan en ambas fronteras utilizando sus territorios de ambos países sin distinguir que entre las fronteras arbitrarias que no está reconocida la existencia de dichos pueblos. En este caso del Perú y Brasil, la mayor concentración de pueblos indígenas en aislamiento de todo el mundo en estos corredores territoriales Pano, Arawat y otros del Yabarí, Tapichicen, han reconocido más de 30 diferentes pueblos en aislamiento entre el Perú y Brasil que pertenecen a la familia Pano en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Cayali y en el Estado de Acre, Brasil. Estos pueblos en aislamiento transfronterizo enfrentan graves amenazas de supervivencia debido a actividades extrativistas e ilegales en sus territorios vulnerando la extrema e incluso las defensas de sus propios cuerpos por cualquier enfermedad pueden desaparecer estos pueblos. En el caso de cualquier contacto que podría suceder, la falta de control estatal en las zonas fronterizas aumenta actividades ilegales como la tala y la minería ilegal, narcotráfico, monocultivos y la protección de hidrocarburos e incluso sacan leyes como la ley antijorestal, la ley de AXI, que muchas veces algunas embajadas en el Perú se han pronunciado como un retroceso al marco normativo internacional que van en contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y poniendo en grave peligro la supervivencia de la subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento de los territorios. Los bosques son fuentes de agua para nosotros como pueblos indígenas, es nuestro mercado los bosques, es nuestra economía los bosques, nuestras farmacias, nuestras piscigranjas y por eso la defensa de la creación, así como la casa común, es la Amazonía para nosotros y por eso buscamos justicia para nuestro pueblo, solicitamos a esta honorable comisión tomar acciones para que nuestro gobierno se incluya políticas con respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas. Gracias, señores comisionados. Muchas gracias. Quiero agradecer a los representantes de los pueblos transfronterizos y miembros de la sociedad civil por sus intervenciones y la información. Vamos a pasar ahora a los comentarios de la comisión. Quisiera dar la palabra al relator temático sobre pueblos indígenas, el comisionado Arif Bulka. Thank you, Mr. President, Commissioner Rallon, and good afternoon and welcome. I will be speaking in English, forgive me. I will give you a few seconds so that you can get the interpretation. Please indicate to me when you, yes, okay. Yes, I was saying good afternoon to everyone and thanking you and welcoming you to the session and thanking you very much, members of civil society, those of you in the room, and also those of you who are following us. I wasn't sure where they are, if it's in Colombia or Ecuador, but it's very nice to see you in the room where you are, and I wanted to thank all of you for participating in this afternoon's hearing. And I also wanted to particularly, well, in addition to the information which you've given, I wanted to register my appreciation for the requesting the hearing on this very important issue, raising some very novel issues as well for us, but also for your trust in the commission and your faith in the commission as a platform to denounce these threats that you are facing. Some of what you have recounted this afternoon are activities and actions that the commission has been monitoring for years in this region, in both in Colombia and other parts of that area. The violence, the lack of security that it causes, the invasion by extractive industries, both legal and illegal, and what it has meant for the survival, the existence of indigenous communities, particularly the displacement it has caused. And even when it hasn't been displacement, the pollution, you know, despoiling your environment and your access to food sources, all of this has been well documented. And as well, in not so much recent times, but more especially recently, the irregular armed groups, as you see, that have been causing so much insecurity, but as well, violence and death. And you spoke of displacement and confinement even. So the problems are extensive. And as I said, the commission has been monitoring it at length and publicizing it. And in our country visit earlier this year to Colombia, we received many testimonies about this, not particularly related to the transboundary communities, but, of course, to other communities in the larger area. So I just wanted to say that we are well aware of this and have been documenting and reporting on this. But the other element, the other dimension that you have raised, which is very important, is that of the transboundary peoples. And the particular insecurity that they face because of the fact that their ancestral ways of living, their ancestral territories, don't correspond to national borders. And the vacuum that leaves them in. So as I understand it, you know, which nation state is responsible and how can they obtain holistic protection when their territorial areas span many national areas. It's an area that calls for... It's a dilemma that calls for international cooperation, but that is still lacking. And so these problems are, as I said, multiple, some old, some new. And I appreciate the fact that you have requested this public hearing, which has brought attention to this matter. What I would say is that the rapporteurship on indigenous peoples remains available to you for us to receive more information. And in terms of the specific problem with the transboundary peoples, I do think it would be very useful for us to continue to meet and to receive more specific and detailed information so that we can together come up with strategies on the way forward in terms of protection. In relation to the other problems that you've mentioned, the violence, the invasion by third parties, the commission has some very established procedures that provide mechanisms or opportunities for communities at risk to use to enable some kind of assistance and relief from state authorities. Some of them, of course, are exactly what we are doing, the public hearing, the annual reports which publicize this. But I think also important, given what you have spoken about today in your testimonies, other mechanisms that we have, like precautionary measures. Now, I'm not sure if you mentioned this. I didn't hear this. But for those of you both online and here, some of the, some of the, what you've denounced about the insecurity and the risks that you face, and some of them extremely serious, this would merit, of course, once we have all the information and can analyze it, but in the face of it, it would merit precautionary measures. It would entitle you to precautionary measures because what you've, what you've denounced is grave, serious, it's urgent, it's potentially irreparable, especially where, especially where it involves risks to life and your continued survival as peoples. So there's both an individual dimension and a collective dimension. And so what I would urge, if you haven't, if you haven't activated those mechanisms, particularly for these situations where there are these risks, both individual and to the collective, what I would urge is that you consider this mechanism of the precautionary, precautionary measures. And the commission is well-versed in this area. One of the values of it is that once they are granted, is that, that's not the end of it as well. The commission then follows up with the state and with the communities. Some of the specific measures are usually drawn up with the input of the communities and the state so that you work out what it is you need, what is appropriate to you and what is appropriate to your worldviews and your, the threat, the specific threats that you face. So it's not all coming from the commission, but it's a process that's facilitated by the commission. And thereafter, the commission facilitates follow-up meetings with the state. And these follow-up meetings are a means of you keeping attention and focus on the issue and keeping the state aware of what are the threats and what's needed to address them. So I would strongly urge that you consider this mechanism. The other thing, as I said, is also working more closely with the indigenous people's rapporteurship. And so that rapporteurship is, I mean, we are not in Washington. This is, we're only here for the period of sessions. But if it's possible, we can have online meetings at which, and then of course, as I said, I would urge you to submit all of the information that you have in writing as well, which we can analyze and then strategize on what might be effective going forward, whether specific meetings with the state, facilitating meetings with the state, but as well, I think, importantly, publicizing the information to bring it to wider attention and hopefully action. So I look forward to further working with you after the hearing and receiving the information. Thank you very much. Muchas gracias al comisionado Vulcan, relator para pueblos indígenas en la Comisión Interamericana. Yo quisiera en este momento reiterar el agradecimiento por la forma en que han preparado esta audiencia, en donde se ha podido escuchar cada una de las voces con aspectos bastante puntuales. Quisiera comenzar indicando que cuando hay un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se reciben muchísimas solicitudes para poder llevar a cabo estas audiencias públicas y el hecho que la Comisión haya concedido esta audiencia es como una manifestación del compromiso para poder visibilizar la situación de los pueblos transfronterizos de Ecuador, de Colombia, de Perú y además de visibilizar, poder comprender de qué manera la Comisión puede coadyuvar, incidir para resolver parte de las problemáticas que ustedes el día de hoy han señalado. Yo tengo varias preguntas y las cuales voy a realizar. Sé que el tiempo a veces no es suficiente para poderla responder por lo que tal como ha dicho el comisionado Vulcan, si posteriormente a esta audiencia ustedes quieren responder esas preguntas o ampliar alguna respuesta o dar alguna información adicional, para nosotros es bienvenida y de mucha utilidad. La primera pregunta que tengo es si pudiesen ustedes indicar cómo influyen las fronteras nacionales en la vida cotidiana de la relación de los pueblos con su territorio. Algunos ejemplos de esa situación que en el día a día ustedes conviven respecto a la instalación de estas fronteras y su territorio. La segunda pregunta que tengo es ¿qué tipo de apoyo necesitan los diferentes pueblos para fortalecer su autonomía y su gobernanza? ¿Qué hace falta? ¿Qué acciones o políticas públicas o situaciones que puedan ayudar a fortalecer su autonomía y gobernanza? La otra pregunta que tengo es ¿cómo perciben los efectos del cambio climático en sus territorios y formas de vida? ¿Y cómo es esta situación? Yo acabo de estar hace poco de visita técnica en un aspecto puntual en Ecuador y el tema de la escasez del agua que no es propiamente solo de Ecuador sino de otros países cercanos pues percibí que genera efectos grandes y es por eso que quisiera comprender los efectos del cambio climático en sus territorios y sus formas de vida. La otra pregunta que tengo es ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan para acceder a servicios de salud y educación en estas zonas transfronterizas? Si hay algún obstáculo adicional o particular para acceder a la salud y a la educación. La otra pregunta que tengo es si existe algún tipo de iniciativas para fortalecer la cooperación entre los pueblos indígenas de Ecuador, Perú y Colombia ya sea iniciativas que ustedes realizan en interacción con los otros pueblos o iniciativas de algún ente de alguno de los estados que los coayuven a fortalecer la cooperación entre los distintos pueblos transfronterizos. La otra pregunta que tengo y como indicaba pueden después hacer llegar por escrito pero quizá da tiempo a comentar algo al respecto es ¿qué mecanismos sugieren para garantizar la protección de los diferentes pueblos frente a las amenazas que ustedes han descrito que existen hoy, ya sea por economías ilegales, por falta de seguridad? ¿existe alguna reflexión que las diferentes autoridades de los pueblos han hecho como para tratar de entender si hay alguna sugerencia respecto a garantizar la protección y mayor seguridad de los pueblos? Las tres preguntas finales que quiero hacer van en este sentido. si existe algún impacto diferenciado de niñas y mujeres como consecuencia de las actividades ilegales que se suelen dar en los pueblos transfronterizos. la penúltima pregunta que tengo es si existen prohibiciones específicas de tránsito por parte de autoridades públicas o fuerzas armadas de los diferentes gobiernos que afecten la libertad de circulación en los territorios de los pueblos transfronterizos. y la última pregunta que tengo perdón que sean varias pero nos ayuda a poder realizar un mejor trabajo y tener una información lo más completa posible es si consideran que el decreto mil doscientos setenta y cinco de octubre de este año que fue emitido en Colombia que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas constituyen un avance para la protección de sus territorios o qué opinión les merece esa actividad y ese decreto que Colombia ha emitido. Reitero el compromiso y la empatía la sensibilidad de la comisión para la realidad de los pueblos transfronterizos y entendemos que no dará tiempo a responder todas las preguntas pero agradeceríamos mucho que posterior a la audiencia se puedan hacer llegar las respuestas que no sea posible escuchar acá. Así que no sé si tiene algún comentario final comisionado o alguna pregunta. Entonces vamos a detener acá la intervención de la comisión que diría por favor que volvamos a poner en cero el cronómetro y le voy a dar 27 los 27 minutos a los representantes de los pueblos y sociedad civil para que puedan reaccionar alguna de las preguntas o hacer alguna reflexión o comentario que no hayan podido hacer en la primera parte. Así que adelante. Gracias miembros de la comisión vamos a tener la participación de Nathalie de Amazon Watch que va a tener una exposición también de cinco minutos pero va a haber hermanos dirigentes que vamos a responder también las diferentes preguntas y saludamos los 65 años de la comisión que viene trabajando sobre los derechos de los pueblos en el mundo. Adelante Nathalie. Gracias presidente. Muy buenas tardes comisionados me llamo Nathalie Epes yo soy abogada defensora de derechos humanos y soy parte del equipo de Amazon Watch desde nuestra labor de la protección de la Amazonía y acompañamiento de los pueblos y nacionalidades amazónicos como Ecuador Perú y Colombia sin duda nos sumamos y ratificamos a las advertencias que han sido expuestas en esta audiencia sobre las prácticas y patrones similares sistemáticos de amenazas y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el bioma amazónico que no cuentan con una adecuada protección ni en los remedios domésticos de cada jurisdicción en donde se encuentran sus territorios ni en los mecanismos de coordinación y comparación establecidos por el derecho internacional y en ese sentido sin duda esta comisión ya había hablado en su informe del año 2021 sobre la libre determinación de los pueblos y nacionalidades un acápita especial respecto de aquellos pueblos que han sido afectados y fragmentados por los límites transfronterizos y por los límites políticos establecidos o impuestos a estos pueblos y ya había señalado que no es suficiente con que los estados sólo se abstengan y permitan las relaciones sino además la necesidad de adoptar medidas y cito las políticas de alcance regional subregional o bilateral sobre la materia y en ese sentido comisionado respondiendo a sus preguntas nos interesa además del uso de las medidas cautelares inmediatas para la situación de pueblos y de defensoras defensores de situación de riesgo también la adopción de medidas y sistemáticas que permitan la protección de estos pueblos que es lo que nosotros sugerimos un poco para profundizar cuáles podrían ser estas medidas o alternativas en primer lugar nos parece que es necesario un informe especializado un estudio especializado respecto de los pueblos transfronterizos y avanzar en ese sentido con lo que ya hizo la comisión en el año 2021 es decir hacer este informe desde de la territorialidad y la libre determinación de los pueblos y no desde el enfoque estatal de los estados profundizando sobre todo en cuáles son esos impactos transfronterizos de las industrias extractivas que alcanzan más allá de las áreas de influencia que han sido delimitadas en una zona o en un país de un lado de la frontera nos interesa también que se profundice sobre cuál es el avance de las economías ilegales sobre el avance de las economías ilegales y el crimen organizado en la pan amazonía y respecto de este último punto nos parece importante que junto a la relatoría de la redes la relatoría de pueblos indígenas e incluso el departamento contra la delincuencia organizada transnacional de la OEA se obtenga y realice recomendaciones especializadas que dimensionen la gravedad de este creciente fenómeno de la devastación de la amazonía a causa de las economías ilegales como el narcotráfico la minería ilegal la caza furtiva de especies y otros en donde convergen las economías legales con las economías ilegales por otra parte nos parece fundamental que desde este momento tomando en cuenta que han pasado tres años desde el informe del 2021 la comisión ya pueda solicitar información al estado de ecuador perú y colombia respecto de cuáles son las medidas planificadas diferenciadas de los pueblos transfronterizos para garantizar precisamente los derechos económicos sociales y culturales que estén alineadas a la cosmovisión de estos pueblos y no a la imposición de industrias destructivas por otro lado nos parece importante que puedan pedirse información sobre cuáles son las medidas planificadas para la coordinación y cooperación de los estados cuando un pueblo transfronterizo solicita de un lado o de ambos lados de la frontera el reconocimiento y la titulación de sus territorios asimismo nos parece fundamental que la comisión pide información de cómo se piensa coordinar y cooperar cuando existen pasivos ambientales contaminación e impactos transfronterizos provocados por la exploración o explotación de industrias mineras y petroleras y en ese sentido también nos parece importante que la comisión interamericana pueda recomendar a los estados entre otras por ejemplo establecer procesos de monitoreo y auditoría que permitan determinar los impactos acumulados sinérgicos en aquellos territorios afectados por estas industrias con miras a crear programas de reparación para las comunidades transfronterizas asimismo nos parece fundamental señores comisionados que se pide información a los estados y se recomiende que se creen los procesos de investigación sanción y reparación para las víctimas que están en medio de los conflictos armados o del crimen organizado en las fronteras y en ese sentido nos parece fundamental que rindan cuenta sobre cuáles son los mecanismos de protección a defensoras y defensores que han sido amenazados por estos actores en ese sentido nos parece importante que respecto de las economías ilegales y del crimen organizado que está avanzando en las fronteras de Ecuador Perú y Colombia al menos se establezcan las siguientes medidas y con eso yo concluyo primero modificar el enfoque de las políticas de seguridad que no se reduzcan a políticas seguritistas o de militarización sino que efectivamente incluyan un enfoque de derechos humanos y un enfoque de emergencia climática creemos y tenemos dos investigaciones una publicada en el 2023 y otra en el 2024 que les haremos llegar que demuestran cómo las gobernanzas territoriales de los pueblos indígenas han sido mecanismos efectivos para frenar las economías ilegales por ello cuál podría ser una medida efectiva el poder respaldar no criminalizar e incluso pensar en medidas de financiamiento y soporte para los mecanismos de gobernanza propia que están enfrentando a las economías del crimen organizado como son las guardias indígenas en segundo lugar nos parece importante el que se pueda pensar en fortalecer estructuras institucionales y armonizar la legislación para combatir los flujos ilícitos del fondo y lavado de activos pero además que se investiguen las cadenas de suministros que permiten que estas economías se expandan en ese sentido es fundamental que se establezcan controles aquellos químicos como por ejemplo el mercurio que permiten la expansión de la minería ilegal en la Amazonía y finalmente por supuesto estas políticas de seguridad deben ser construidas con consultas y consentimientos de pueblos y nacionalidades hasta ahí dejo mi intervención muchas gracias doctora natalie vamos a tener la participación de la doctora rocío trujillo la asesora legal de idc adelante doctora buenas tardes señores comisionados de la honorable comisión interamericana de derechos humanos autoridades originarias miembros de sociedad civil soy rocío trujillo abogada de idc a fin de solicitar que la honorable comisión emita un informe temático sobre los pueblos indígenas originarios tan fronterizos que incluya en dicho informe la situación de los pueblos indígenas en aislamiento transfronterizos informe donde aborde los distintos impactos a la vida integridad de dichos pueblos indígenas en aislamiento transfronterizo generados por las actividades extractivas y económicas ilegales que afectan sus territorios como se ha informado extensamente en la presente audiencia y la obligación de los estados para que tomen medidas efectivas coordinadas y en cooperación respetando el derecho a la consulta al consentimiento y participación con las autoridades indígenas para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento transfronterizos señores comisionados el riesgo y amenaza a la vida e integridad de dichos pueblos se verá incrementado por la crisis política social institucional que viene enfrentando el Perú esto debido a que el Congreso peruano ha emitido paquetes de medidas legislativas en contra de los pueblos indígenas como la ley antiforestal 31973 que permitirá la invasión por parte de los terceros y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas siendo los más afectados los pueblos indígenas en situación de aislamiento estas medidas legislativas no han sido consultadas con los pueblos indígenas ni con sus organizaciones representativas como AIDESEP ello a pesar que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales entró en vigencia para el Estado peruano desde el 2 de febrero de 1995 29 años después el Estado peruano sigue sin implementar la consulta previa libre informada para medidas legislativas sin embargo este Congreso se resiste y viene violando este tratado internacional a esto se suma la reciente ley aprobada el martes 5 de noviembre que modifica el nuevo código procesal constitucional referente al artículo 7 de la cual limita la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sólo aquellos casos en los que el Estado peruano haya sido parte de ahí la necesidad que la Comisión Interamericana recomiende a los distintos Estados adoptar e implementar medidas efectivas y acciones de cooperación entre los Estados en coordinación cooperación y participación de las organizaciones indígenas para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento transfronterizos que los Estados concluyan con la titulación de manera inmediata de la totalidad de los territorios tradicionales de estos pueblos estableciendo zonas intangibles e implementando medidas de protección concreta y eficaz a fin de impedir la invasión de estos territorios y también implementar servicios públicos para fortalecer a las comunidades nativas que colindan con estos territorios reservas indígenas y territoriales pues son las personas principalmente que protegen estos pueblos en aislamiento pero además y respondiendo la pregunta de los comisionados que se respete los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas de estas comunidades de estos pueblos indígenas ¿no? como las guardias indígenas como los sistemas de seguridad indígena entre otras estos mecanismos de protección que vienen enfrentándose también a estas actividades ilegales pero también que se respete la justicia indígena reconocida en el caso peruano en el 149 y en la constitución colombiana en la 191 muchas gracias gracias vamos a responder algunas preguntas señores comisionados vamos a dar la palabra a Ángel González que nos va a dar algunas respuestas pero sin embargo vamos hay a lotas que no vamos a poder dar hoy pero vamos a hacer llegar documentadamente adelante Ángel listo empieza Justino que aguaco bueno muchísimas gracias primero que todo por ante las preguntas y no vamos a abordar en su totalidad sin embargo queremos mencionar de manera muy general también algunos temas algunas preguntas que nos han planteado el tema por ejemplo de cómo influyen lo cotidiano las fronteras es decir para nosotros que estamos en el caso particular de los que estamos en el Ecuador y en el Perú pues ha sido difícil cuando cada vez que queremos visitar desde que a pesar que se firmó el acuerdo de paz en el año 1998 nosotros hicimos el primer encuentro transfronterizo entre los que se firmó el acuerdo de Ecuador y Perú allí planteamos varios puntos en nuestra agenda y ha sido motivo también de varios encuentros sin embargo cada vez que pasamos por la frontera nos encontramos una barrera ahí es donde nos piden si somos ecuatorianos si somos peruanos y lamentablemente nos han confundido unos dicen somos ecuatorianos pues tenemos que tener la identidad ecuatoriana si somos peruanos tenemos que tener la cédula peruana y ahí decimos nosotros estamos en nuestro territorio entonces quien debe garantizar la movilidad sobre ese territorio somos nosotros los ecuatorianos pero eso no logran entender los estados y cada vez que tenemos que pasar tenemos que pasar por la migración registrar y pasar como que fuéramos extraños en nuestro propio territorio algunas de las varias actividades de intercambio que tenemos que realizar la misma situación nos ha tocado que pasar y a veces desde la mirada estatal nos ven con malos ojos como que nosotros lamentablemente desde Ecuador como que miran cualquier ciudadano ecuatoriano que viene a generar ciertos problemas en sus países en el tema por ejemplo de apoyo de cómo fortalecer para la autonomía y la gobernanza creemos que la titularización de los territorios son fundamentales para garantizar la pervivencia física y cultural nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de gobernanza pero que ha pasado con los estados los estados nos han limitado con áreas protegidas con las reservas comunales que cuando por ejemplo establecieron el caso Airobain nuestra gente creyó que era su territorio porque utilizaron el término el término que es nuestro idioma pero lamentablemente estamos limitados en el Perú no hay la titularización integral de nuestros territorios simplemente apenas el 20% corresponde como nuestro territorio el 80% es un territorio prestado por lo tanto pedimos exigimos que estos territorios tienen que ser titulados en forma integral porque nosotros manejamos los territorios en forma integral y no miramos parcializados no nos termina nuestra casa la mitad de ese territorio sino la continuidad del territorio avanza la continuidad de nuestra casa avanza el jaguar camina este lado tanto para el otro lado desde la visión espiritual de la territorialidad también pues influye muchísimo este tema de las prácticas espirituales por eso nuestro territorio no es concebido un espacio simplemente de una dimensión material sino de una dimensión espiritual también respecto a otra pregunta los cambios climáticos como nos han afectado muchísimo en el tema de la espiritualidad nosotros por ejemplo los que coman tenemos desde el mes de agosto hasta septiembre octubre el tiempo de la espiritualidad el tiempo de la conexión con otros espíritus con otros seres pero el cambio climático esas temporadas ahora pasan lluviendo es decir tenemos temporadas de lluvia que no nos permiten interconectar entonces han desaparecido también otras especies que ahora mismo estamos viendo como la ardilla el huatín se han desaparecido de nuestros territorios en el caso por ejemplo de las taricayas de las charapas cuando en el tiempo en el mes de noviembre y diciembre son temporadas de que tienen que poner los huevos en las playas pero están totalmente inundados y no pudieron por ejemplo perdimos grandes cantidades de especies en esa temporada ahora el tema del acceso a la educación a la salud no es posible que las instituciones gubernamentales ONG sean responsables ahora de la educación de nuestros hijos en la frontera entre Ecuador y Perú lo que ocurre es que el profesor está siendo pagado por una fundación está pagado por la recolección que hacen los estudiantes que tienen que ir a hacer pasantías en nuestro territorio y además nos exigen para la creación de los establecimientos educativos que tenemos que tener un número mínimo por ejemplo de 15 estudiantes estudiantes en la zona de ciertas edades sin considerar que nosotros somos pueblos con densidad poblacional muy pequeña muy reducida y ahí no hay ninguna consideración lo mismo en el tema de salud no hay acceso a salud no hay el sistema también del agua estamos totalmente abandonados nosotros vivimos a duras penas bajo nuestra propia gestión y bajo nuestra propia gobernanza eso es lo que podría mencionar en función a lo que usted ha preguntado ahora Guider Guaramac continuamos una vez más buenas tardes un poquito para complementar tal vez podamos responder alguna alguna inquietud de la autoridad en este caso como pueblos indígenas tanto en Ecuador y en otros estados justamente amparados en tratados internacionales pero también como derechos constitucionales en otros países tenemos el derecho a la autonomía a la autodeterminación y justamente estos derechos están siendo violentados directamente por los estados por los gobiernos en ese sentido para nosotros como pueblos indígenas es muy importante que se respeten estos derechos en este caso al consentimiento en este caso a la consulta previa vinculante al consentimiento es decir si las comunidades y pueblos indígenas no estamos de acuerdo con actividades extractivas en nuestros territorios pues que el gobierno y las multinacionales respeten esa decisión y no destruyan los territorios y no destruyan las culturas que somos milenarias en estos espacios de la misma manera para nosotros es muy importante y lo hemos ejercido por más de algunos cientos de años la actividad o la acción de protección territorial a través de nuestra guardia indígena donde realmente es una estrategia de protección territorial muy importante que ha dado muchos aportes a este cuidado de nuestros territorios que son milenarios sin embargo sin embargo los gobiernos el gobierno de Ecuador ha criminalizado a nuestra guardia como grupos subversivos grupos paralelos y eso es una total violación a nuestra autonomía a nuestro propio gobierno a nuestras formas de gobernanza dentro de nuestro territorio de la misma manera es importante la seguridad jurídica como el compañero lo mencionó la titulación de territorios es sumamente importante para los pueblos indígenas no es posible que de forma inconsulta declaren áreas de protección áreas protegidas donde el estado realmente empieza a hacer lo que quiere con estos espacios realmente no hay garantías de protección porque justamente los gobiernos el estado a través de sus carteras son los cómplices de la destrucción son los que otorgan licencias para mineras para petroleras para toda esta destrucción que es una realidad en nuestros territorios en ese sentido también el cambio climático en nuestros territorios es una realidad se ha visto en el pasar del tiempo como ha variado el clima como ha cambiado la situación del caudal de los ríos que justamente ha llegado hasta lo hasta lo más alto las sequías son una realidad también en nuestros territorios y esto de una u otra manera no permite desarrollarnos como tal como pueblos indígenas en estos espacios que han dejado en nuestros cabuelos en ese sentido las sequías las inundaciones la erosión de estos espacios en mi territorio han generado algunos impactos por ejemplo en tema educativo hemos tenido que inhabilitar el espacio existente las aulas que en este caso había otorgado el gobierno en su momento y estamos ahora en un proceso de reubicación de esta zona escolar o de la infraestructura escolar para nuestros niños en el tema educativo esto llevamos en un proceso de lucha judicial ya más de 6 años y el gobierno no garantiza educación el gobierno no da infraestructura el gobierno no da docentes directamente de la nacionalidad lo cual se convierte en una violación más a nuestros derechos en ese sentido como pueblos indígenas transfronterizos la realidad vivimos en un total abandono por los gobiernos por los estados no hay servicios básicos no tenemos educación no tenemos salud y eso realmente no permite el desarrollo como tal de las comunidades de los pueblos en este caso rurales comunidades pueblos indígenas que estamos asentados en estos espacios y que somos milenarios en estos territorios muchas gracias ahora Brigitte Escobar bueno buenas tardes nuevamente para el caso de la pregunta de qué impacto se vive respecto a niñas y mujeres por las acciones ilegales que se viven dentro del territorio tiene que ver respecto a los impactos culturales que hay en las prácticas que realizan las mujeres en conjunto con las abuelas dentro de los espacios de la chagre entendiendo que la chagre es un espacio digamos que muy importante para nosotros porque es donde se entorna la educación propia donde nos transmiten los saberes y conocimientos desde la identidad cultural los mayores y las mayoras el impacto cultural ha sido grande desde esta limitación del acceso a los espacios de la chagra pero también ha sido un impacto desde cuánta seguridad hay para el crecimiento de la niñez y de la juventud y más con este enfoque de género porque no hay una garantía de derechos para el desarrollo de la vida segura dentro del mismo territorio y eso hace que también digamos que al estar ubicados en una zona de frontera en donde el conflicto armado sigue latente y donde es una zona de frontera muy estratégica para los grupos armados porque es un lugar en donde realizan corredores estratégicos para el narcotráfico generan de cierta forma violencia generan también reclutamiento y desplazamiento para las familias que vivimos en territorio y eso genera que la transmisión de los saberes se vea limita y tenga un impacto cultural muy notable dentro del territorio dentro del caso de lo que hablaban de las solicitudes de las medidas cautelares tal vez no sé qué palabra utilizar dentro de ese ámbito pero también la misma CIDH de cierta forma se limita dentro de su estructura para la solicitud de las medidas cautelares porque no se conciben unas medidas cautelares que obliguen a ambos estados a que den respuesta a las medidas que se solicitan por parte de los pueblos indígenas para el caso de nosotros como Siona solicitamos medidas cautelares para Siona Buena Vista al lado colombiano y Siona Quichua del lado ecuatoriano en Huizuyá pero estas no fueron conseguidas y la medida que se otorgó fue para Siona Buena Vista Siona Piñuño Blanco haciendo digamos que énfasis al Estado colombiano y que incluso al solo tener una medida cautelar de las CIDH no garantiza que podamos vivir seguros en el territorio porque no hay avances dentro del mismo proceso no hay celeridad y no hay cumplimiento incluso no es solo hablar de las medidas cautelares que otorga la CIDH porque nosotros también tenemos medidas cautelares dentro del proceso de restitución tenemos avance con diferentes instituciones del Estado colombiano como ante la unidad de víctimas avanzamos dentro de muchos procesos que amparan digamos que la ley pero que de todas formas no nos garantizan que podamos vivir dignamente en territorio y que garanticen mínimamente nuestra vida y pervivencia en comunidad solamente indicar respecto a la situación de monitoreo que mencionaba de la CIDH y ahí recalcar que este monitoreo además tendría que avanzar haciendo un registro de las obligaciones que corresponderían aquí entonces a los varios estados a Ecuador Perú y Colombia respecto particularmente a la libre determinación de estos pueblos y a que puedan pervivir respecto a lo físico y a lo cultural y además también indicar que en los varios espacios internacionales la visión sigue siendo una visión estadocéntrica en la que se centra en responsabilidades exclusivas de un solo estado y no reconoce la situación particular de territorios de pueblos transfronterizos y por tanto entonces sigue acumulando una historia de discriminación de colonialismo de desconocer a estos pueblos originarios y por eso decimos que las naciones los pueblos que se han presentado en esta audiencia solicitan que la CIDH también avance en ese entendimiento de pueblos transfronterizos originarios a los que el estado nación le sigue violando derechos y le sigue evitando o limitando su derecho a la libre determinación muchas gracias yo quería medio minuto decir que estamos dispuestos a seguir cooperando colaborando como siempre lo hacemos con nuestros territorios con nuestros derechos con nuestros conocimientos porque también ayudamos al cumplimiento de los países en conservar los territorios que acuerdan en grandes cumbres en grandes COP pero sin embargo queremos ir resolviendo estos temas que hemos dicho desde los territorios de Ecuador de Colombia de Perú entonces ponemos a disposición pero es importante todavía tenemos confianza en la comisión ¿no? y por eso venimos acá pero queremos también que exhorten a los gobiernos poder sacar políticas públicas y ver cómo fortalecen la autonomía la gobernanza con los gobiernos territorios autónomos que podemos aportar mucho al país y evitar este cambio climático gracias comisionado muchas gracias agradezco todos los comentarios respuestas quedamos también atentos a recibir por escrito cualquier información o ampliación de respuesta que haya hecho falta tenemos unos minutos le quiero dar la palabra al relator de pueblos indígenas el comisionado Arif Bulca thank you Mr. President and I just wanted to reiterate our thanks and appreciation to civil society both here and online for providing us with this information rest assured that the commission will continue to monitor and will continue to receive this information and as you said to work with communities and with the states the states involved to address these very grave situations that you've mentioned from the young woman who spoke online I regret to hear about the yes you the problems that you mentioned about the efficacy of the precautionary measures we know that there are problems of implementation with all all of the mechanisms governments will tell you of their constraints but I do want to reiterate the value of having them and the follow up processes that are involved which create opportunities to keep the issues in the attention of the states and to make sure that communities are constantly in dialogue with states about the problems and the ways in which they can be addressed so I once again thank you very much for providing us with this opportunity to hear of the situation to bring public attention to it and thank you very much for your faith in the commission we will continue from our side to monitor and follow up thank you 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 to the end of this audience before closing the end I will reiterate the thank you to the trust of the commission but to tell you that there is a commitment to be able to spread the instruments to our reach to visibilize the situation para instar a los estados para recordar estándares interamericanos y también en la medida que la comisión despliega los instrumentos lo que pronunciamos lo que recordamos sirve de un punto de apoyo para en el día a día la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos que ustedes realizan así que cuenten con ese compromiso muchas gracias doy por finalizada la audiencia contra los pos la audiencia la audiencia es que back todo lo Gracias por ver el video.